Por embargo, es tema del Congreso. Entonces, el Congreso de los Estados Unidos es el que tiene que tomar esa decisión. El enfoque nuestro en este momento es revisar de forma muy activa lo que está pasando en Cuba en este momento, es organizar la comunidad internacional en gran rechazo, en repudio a los actos de opresión por parte del régimen cubano y hacer todo lo posible para apoyar los derechos fundamentales de los cubanos que están manifestando por sus derechos.